1, 2, 3, probando, probando, 1, 2, 3, probando, probando Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva emisión de No sé si esto será gracioso Mi nombre es Lucas Usted y esto es un recreo mental ¿De qué se trata este recreo mental? De que no busco nada y a veces aparece un todo y a veces no busco más que todo, el todo Y no aparece nada, en el medio de toda esa búsqueda, ahora estás vos Que estás haciendo lo que sea que estés haciendo Trabajando, lavando los platos, matando a alguien, siendo asesinado, haciendo caca Haciendo caca, comiendo caca, lavando caca, limpiando una casa ajena Limpiando tu propia casa, cuidando a tu hijo, siendo hijo, estudiando, dando clases Yendo a lavar la ropa, lavando ropa y bueno, muchos más ejemplos Nada, por ahí te reís, por ahí no, no lo sé, te invito a descubrirlo Si estás escuchando esto por Spotify, te invito a dejar tu estrellita Si es que no la dejaste, indicando en la parte de arriba de todo Spotify Que eso te parece que es genial Y a contestar la pregunta que sea que tenga el episodio Y o a dejar tu opinión sobre el episodio ¿Por qué? Porque sí Porque eso me hace sentir que hay algo del otro lado A nivel algorítmico, a nivel que alguien no la escucha No, a nivel de que me olvido de la muerte durante un ratito Porque qué, acaso no hacemos eso Hacer cosas para olvidarnos que nos vamos a morir Sí, ¿y sirve? No Es más que lo recuerdo, te vas a morir Pero mientras tanto, acá va un chiste ¿Sabían que en la Antártida los peces hacen iglup? Bueno, ahí tenés un chiste, listo, fin Si estás escuchando o viendo esto por YouTube Te invito a dejar tu me gusta Si este video lo ven 3.000 personas, que el video tenga 3.000 me gusta Si comenten lo que hay que comentar Suscríbanse No me interesa tener algo viral Me interesa que quien lo mire, participe Para que esto sea un ida y vuelta O sea, yo voy O sea, cuando ustedes fueron Yo ya fui y vine tres veces Cuando ustedes lo estén mirando en vivo Lo estén mirando por ahí, yo ya lo vi cuatro veces Y ya pienso que es una cagada O por ahí cuando ustedes estén pensando que es una cagada Yo ya lo pensé tres veces antes Pero comentenlo, ponganle me gusta Suscríbanse Den su aporte en forma De comentario De lo que sea Y si hay algo que quieran opinar O comentar o sienten que suma Háganlo Si quieren pedir un show Pueden hacerlo Voy a estar por un montón de lados Esto está siendo grabado un 27 de enero del año 2024 Va a ser un capítulo un poco más corto Porque en un rato me tengo que hacer Ir a hacer un show En Cava El primero del año Acá en Cava Y Cava Así que Pueden venir a cualquier show Que sea desde acá los próximos meses Voy a estar en un montón de lados Mar del Plata Carlos Paz Quilmes Otra vez en Cava en febrero Pero ya casi está agotado Ballester y Castelar está agotado Quedan 10 entradas para Pilar Voy a estar en Long Jams De forma gratuita Quedan poquitos lugares para ahí Voy a estar después en En Ituzaingoy En San Justo Y en Córdoba Y en Río Cuarto Y en Comodoro En Rivadavia Y en Madrid En Entreleu En San Luis Voy a estar en Río Cuarto Voy a estar en En San Martín de los Andes Voy a estar en En donde más voy a estar Puede que vaya a Mendoza Puede que vaya a México Puede que haya un montón de lados Chicos Pueden buscarlo en mi Instagram Que es ArrobaLupstein O en mi Instagram secundario Que es ArrobaLupstein2 O en mi Instagram terciario Que es ArrobaDudalTrump Cualquier cosa lo ven ahí Ahora sí Arroquemos con el capítulo Y con las Chiquilinadas Claqueta En el capítulo de hoy Voy a estar hablando De algunas cositas Que me anoté No son muchas Porque el capítulo de hoy No va a durar mucho Por ahí te fijás en la duración Y dice 35 minutos más o menos Me pone un poco triste Porque yo trato De que los capítulos Siempre duren de una hora Para arriba No porque alguien me lo pida Realmente Sino porque a mí me gusta Que duren esa cantidad de tiempo Porque me gusta charlar Solo durante una hora Y siento que en esa hora Llego a lugares Y acá va a durar No más de media hora Porque me tengo que ir a actuar Entonces no sé Cómo va a salir esto Pero noté cosas Y quiero hacerlo tranquilo Y no ir a las apuradas Me pasa mucho a mí Cuando veo shows De comediantes Tipo George Carlin Que por ahí En un videito De dos minutos Dijeron la verdad Más grande del mundo Y después pienso yo Lo que tardo En llegar a una idea Tardo una hora En llegar a una idea Obviamente Él lo trabaja Lo trabaja Lo trabaja Yo estoy acá Desvariando Porque justamente Esto es un recreo Es un trabajo Ok listo ya está Me siento más tranquilo Conmigo mismo Nada No sé cómo saldrá esto hoy Tengo ganas de Me está gustando mucho Hacer el podcast A ver si me pregunto Si dejo de hacerlo Pero tengo que serles sinceros Estoy muy feliz De estar a hacerlo Haciéndolo Tengo ganas de hacer Uno en vivo Nuevamente Están para ir a ver Uno en vivo Nuevamente Si les interesa Venir a un show En vivo Del podcast O sea Verme a mí Pagar una entrada Un valor mínimo Para poder verme a mí Hacer esto Que es hablar de la nada misma Durante más o menos Una hora En donde por ahí Haya siete chistes Y por ahí No haya ninguno Igual vieron que El último capítulo El capítulo 100 Que está subido Tiene bastantes risas Como que El chiste sale Como que va saliendo Creo que fue el más cómodo De todos Y creo que La idea es hacerlo A lo largo y ancho De todo el país Si voy a hacerlo No sé A Ushuaia Hacer un podcast En Ushuaia Y aparte de los shows ¿No? Así que Estoy con muchas ganas De eso El otro día Tuve un show En Adrogué Hice la prueba Del nuevo show Que no fue la prueba Del nuevo show Sino fue hacer Una hora entera De material Más o menos nuevo Para ver qué onda Si tengo Una hora nueva De material Y toda la semana Saliendo a caminar Y escribir Y como que me di cuenta Que mi lado más creativo Es el movimiento Es una paja Porque vieron cuando O sea No es una paja Literal Tipo como que Salí a la calle Y dije Oh Tengo ideas Y la gente Bueno Pero no nos apuntes A los ojos Como que Vieron eso Que dicen que Lo más sano Es tomar agua Y vos decís Buen Qué paja No quiero tomar agua Y después tomás agua Y decís Me siento bien La puta madre Al final Era sano tomar agua Bueno Lo mismo Pero con La caminata A mí la caminata Me hace bien Voy a caminar Durante una hora Doy vuelta por la plaza Camino por el parque Y después me siento En un café A tomar un cafecito Con una medialunita O un jugo exprimido Y escribo todas las ideas Que se me ocurrieron En la caminata Y en base a eso Escribí como 40 minutos de chistes nuevos En una sola semana Los probé el otro día Funcionaron muy bien Y me bajé del escenario Diciendo Esto estuvo bien Imaginate si lo hiciera Todas las semanas O sea Encima de que bajé 5 kilos en dos semanas Imaginate si encima Voy a llegar Para el show nuevo En junio Anoréxico Anoréxico Y con un montón de ideas Casi es como se crea El modelaje Con la anorexia Y con un montón de ideas Voy a tomar soda Y estuvo muy lindo eso Estuvo muy bueno el show Pero una cosa nueva Esto se los pregunto Que es grabar al público Que la cámara apunte a la gente O sea Más allá de que me grabé a mí mismo Haciendo el show Y eso lo voy a subir Que fue divertido Veía a una chica Que era su cumpleaños Y le hablé Y le dije ¿Qué onda? ¿Qué te regalaron? No, me regalaron Una bolita vibratoria Tipo para el clitoris Y le digo Sí, igual No se dice bolita vibratoria Se dice Persona de nacionalidad boliviana Con Parkinson Por favor Habla bien Con propiedades ¿No? O sea Que si vas a hablar Asegurate de ser dueña De una casa ¡Ja! Qué capo Ahí hay un chiste Bueno, dos chistes Porque conté un chiste Que ya pasó en otro show Donde hubo un montón de chistes Así que En retrospectiva Esto es un éxito Pague Bueno Y estoy probando O sea Más allá de que me grabé a mí Como tengo dos cámaras La otra cámara Apuntó al público Porque quiero probar Que los videos Tengan algo más O sea Más allá de que vos veas Un pedacito mío Hablando con el público O sea Un pedacito En el sentido De un fragmento De show Donde hable con alguien ¿No? Tipo Mirá Le vi la pija Que hablara con el público Tipo la pija Ahí como ¡Hola! Porque viene Persona portante de pija Y Persona no portante de pija Pero que Conoce y vio pijas ¿Vieron que las pijas Parecen un pez? ¿Vieron que la boca de la pija O sea No la boca de la pija Porque la pija Es como un cíclope Y es como Que tiene un ojito Pero ¿Vieron que el ojo De la pija Es como Un agujerito? Y que Sí Ok Voy a hablar un montón de cosas ¿Alguna vez Persona hombre Viste cuando O sea No me lo No manden nada chicos Por favor Porque otro día subí Subí una foto Poniendo que estaba Por subir el podcast Y subiendo cosas Para la gente Que pueda consumir Haciendo caca Consumir lo que hago yo No tipo Tomando merca Haciendo caca Creo que la gente Toma merca Le afloja el culo Y hace más caca No estoy consciente Bien de eso Nunca pregunté Pero creo que funciona así Según los dichos Que tengo entendido Entonces Mucha gente Me mandó foto Y digo Ah justo estoy viendo esto Cagando Hombres, mujeres Personas nominarias Wow, que inclusivo Lucas Porque las personas nominarias Hacen caca también ¿Sí? Caque ¡Ah! Tortas Bueno Torta en inglés Es cacake Caque Caque Es la mierda Que hace una persona No binaria Pan, 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 pan Pim Y Y bueno Hablamos de pijas Que la pija Es como Es una especie De palo De palito Palote Lo que sea Que tenga cada uno Que tiene La cabeza Y la cabeza Y una puntita Por donde sale El piz ¿Sí? Eso estamos de acuerdo Y es un ojito Que si alguna vez Lo abrieron Y lo cerraron Como Vieron que había Un juego En la primaria Que Ay, ¿cómo era? No me acuerdo el nombre Pero vos metes Los dos así En un papel Y es como Que hace tipo Tiritititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Está escuchando por Spotify y me escucha. El juego de la primaria de meter los dedos. ¿A qué escuela fuiste, Lucas? Nos lo enseñó el profesor de música. El juego de meter los dedos. ¡No! ¿Y le vamos a tocar la flauta? Ahora la vas a tocar. Donde... Bueno. ¿Qué base se parece así? Bueno, imaginate. Que esto con la pija. Que vieron cuando alguien se aprieta un grano que agarra dos dedos y como que aprieta el grano. Bueno, la pija imagina que es al revés. Como que separás y abrís la cabeza de la pija, el agujerito. Y que queda así como... Y abrís y cerrás. Abrís y cerrás. Abrís y cerrás. Si tenés, sos mujer, no tenés pito y tenés novio. Abrirle y cerrarle la cabeza del agujero del pito a tu novio. Hagan esto. Pongan pausa y hagan. Vas a ver que parece la boca de un pez. Vas a ver que tipo... Es como un pececito. La pija cuando... Es un pez. Es un pez que te hace combustible. Falta que diga... Es Nemo. Bueno. O sea... No, tu pija no se parece a Nemo porque... No, tranquilo. No quiero discriminar. Es como Nemo por la boca, pero después nada que ver. No es un pez y su papá no lo está buscando. Pero eso. ¿Por qué está hablando de la pija? Está hablando de la pija por algo. No me acuerdo. ¿Por qué está hablando de la pija, chicos? Bueno, no importa. La cosa es que... Show nuevo. Show nuevo. No sé por qué. Me perdí. Me metí tanto en la pija que me perdí en ella. Soy un... ¿Cómo? El proctólogo es el del culo. ¿Cómo se llama el de la pija? Urólogo, ¿no? No. El de la pija es... Cristian Castro. No, el ATC es el músico. Luciano Castro. Bueno, ya está. Este capítulo fue tan malo como bueno. Me anoté algunas cosas para hablar hoy. Ah, bueno. Que probé el show nuevo y estuvo bien. Y me sentí muy feliz. Y fue como... Ay, qué bien esto. Me aguanto yo. Me anoté cosas acá de las que quería hablar. Porque fue una semana intensa esta. Entonces creo que está bueno hablar de esto. A ver, acá anoté. Subta violín. No, pará. ¿Por qué era esto? Ah, sí. Les cuento esto que pasó. Ayer fui al cine. Estoy yendo mucho al cine porque... Puedo. Punto. No voy a dar más explicaciones. Hablen con mi abogado. No, estoy yendo mucho al cine porque tengo el tiempo. Y porque no tengo otra cosa para ser. Y es una de las pocas lugares en las cuales puedo... Distender y sentirme relajado. Y fui en el subte A. Subte es eso que va por abajo del agua. De la tierra. Y cuando me subo al vagón. Escucho que en el siguiente vagón. Hay alguien tocando el violín. Así que me cruzo al siguiente vagón. Para escuchar al señor tocando el violín. Que estaba tocando no realmente bien. Si vos sos la persona que estaba tocando el violín en el subte A. En el día viernes 26 de enero. No estabas tocando particularmente bien. Pero sí transmitía mucho. O al menos me relajó mucho a mí. Estaba tocando... Have you ever seen the rain? Na 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 Bueno, estaba esta persona tocando con el violín, puso en un parlante la parte instrumental de la canción Y con el violín tocaba la parte como tipo Y no sé, me pareció lindo y me puse a escucharlo Y como que todos estábamos medio escuchándolo En un momento entra un tipo al subte, al vagón y se sienta Y el tipo era, estaba medio como sucio a nivel ropa Tenía un corte en la cara, como una parte de la cara medio lastimada Y se sienta Ah, esto va a ser muy racista todo El tipo se sienta y como que Yo dije, ah, este creo que estaba pidiendo acá al lado Y si no estaba pidiendo Tiene apariencia de que estaba pidiendo O que pedí bien el subte No fui el único que lo pensó Porque una señora entró al vagón Caminó alrededor del vagón O sea, a través del vagón Y cuando lo miró, el tipo sentado Mirando al tipo que tocaba violín La señora pasó, vio al chico sentado Y le dio plata O sea, él no estaba pidiendo La señora le dio plata porque dijo Tomá plata Y él dice como Bueno, soy empresario de Disney Pero está bien Si usted me quiere dar plata Y después de terminar de tocar la canción Yo me bajaba en Plaza Miserere Que son a unas 7 estaciones Casi 15 minutos Y el tipo no dejaba de tocar Yo quería darle plata Y el tipo no paraba de tocar el violín Y era como Pero dale hermano, me vas a repasar la gorra Porque se te va la gente La gente baja eventualmente Y igual tenía la gorra puesta ahí Para que la gente le deje plata si quería Y antes de bajar Le dejé mil pesos Y el chico que estaba sentado A la señora le dio la plata El tipo fue y le dejó la plata Que le dio la señora Y fue y dijo Nah, la plata va y viene Así que esto volverá después por otro lado Y me pareció hermoso el gesto Así que fui Saqué otros mil más Y se los di al chabón Y me sentí re bien también Porque primero que nada Lo ayudé Segundo porque me parecía un buen tipo Y tercero porque me saqué un billete falso Y bueno Otra cosa que me anoté Nachos en el cine Ah, listo Fui a ver la película Anatomía de una caída Muy buena, debo recomendarla Muy buena película Me sorprendió que en ningún momento Aparezca Sergio Dennis Pero más allá de eso Buena película Muy buena, muy disfrutable Muy recomendable Crimen, suspenso, drama Todo Dos horas y media Muy larga la película Debo decir que fui a eso De las 7 de la tarde A ver la película Y los primeros casi 20 minutos Me costó no dormirme Porque estaba cansado De caminar y todo Pero después pude ver bien Y los últimos 20 minutos Son impresionantes El juicio Todo Es muy impresionante Mucha gente en el cine Mucha gente mayor Porque es temporada De películas que van al Oscar Y las nominadas Y como la película está nominada Mejor película Mejor guión Y creo que una actriz Está nominada Mejor actriz Mucha gente grande Que va porque Oh, cine Prestigio Y una señora Más o menos faltando 20 minutos Para que te prenda la película Se levanta y se va del cine Y pensé Bueno Pues yo veía que hablaba Con su pareja O algo así Como Se levanta y se va Y digo Bueno, va al baño Una película larga Dos horas y media Más o menos Llevan dos horas y diez Calculo que está yendo al baño Pasan tres minutos Y vuelve Con En una mano Con un vaso De bebida Y en la otra mano Con nachos y cheddar Y se sienta En el momento Más tenso De la película El clímax de la película ¿Qué hizo la señora En el clímax de la película? Se puso a comer Nachos Nachos con cheddar Que Yo también llevé Nachos con cheddar Cuando arrancó la película Pero cuando arrancó la película Estamos todos en movimiento Hay mucho ruido No hay tensión todavía Se está armando Toda la premisa De lo que estamos viendo Entonces estábamos todos Más o menos tranquilos A las dos horas Estábamos todos Compenetrados con la película Y en la Compenetración de la película El clímax El momento más tenso De una película Súper dramática Que posiblemente Gane el Oscar Mejor guión de película De todo el año La señora ¿Qué empezó a hacer? Y después comió Los nachos Rarísimo Lo de la señora Hacía un ruido Y había como Cinco personas adelante Dándose vuelta Como ¿Qué hace esta vieja Pelotuda? A mí me encantó Después alguien la cayó Inclusive Y ella estaba como Y la miramos ¿Por qué hace eso? Perdón Es mi idioma natal Soy de Francia Como hablaban los franceses ¿No? Alguien la cayó Y ella empezó A comer más despacio Dejó de comer directamente Terminó la película La gente se levantó Se empezó a ir Y yo me quedé Un toque ahí Porque no me quería Levantar todavía Para cruzarme a todo el mundo Esperaba que salgan un poco Y la señora Siguió comiendo Y era una señora Era tipo Persona de 65 años Me pareció Muy tierno Que alguien a la edad De 65 años Aproximadamente O a la edad de 20 Pero muy hecha mierda Se haya comprado Unos nachos Que no podés esperar 10 minutos A la que termine la película Para ir a comer A otro lado Una comida Que probablemente Les haga lo mismo Que unos nachos Con cheddar Compros en un cine Que te va a salir 3 veces más Que es tan tan sencillo Que me pareció hermoso O sea No tengo mucho más Para decir más Que me pareció lindo El nivel de De Que bueno Porque uno Uno no piensa mucho En ser viejo Vieron Que nuestra generación O sea Mi generación Millenials Centennials La generación X Y Y los que sigan Los que nacimos Después de los 90 Como que creo que no pensamos Mucho en la adultez Me parece Podemos pensar en la muerte Podemos tener ansiedad Por el futuro cercano Y de acá A 10 años Pero no pensemos mucho En las jubilaciones Por ejemplo Voy a hablar por mí Yo la verdad No creo que me vaya a jubilar nunca Tengo Hago mis aportes Soy monotributista Hace años que trabajo Y aporto Y esto y lo otro Pero si tengo que ser sincero No pienso mucho en Que va a haber un momento En mi vida Dentro de más o menos 40 años 35 años En los cuales voy a decir Listo Ya dejo de trabajar Yo mientras pueda trabajar Y más porque trabajo Lo que me gusta Pero yo creo que voy a trabajar Toda mi vida Y no lo digo como O sea Está buenísimo Que la gente se pueda jubilar Vamos Voy por lugares diferentes No estoy diciendo Que la gente no se jubile Ni todos tienen que trabajar Hay que hacer algo Con los vagos Los planeros Los jubilados No, no Estoy diciendo Estoy diciendo Que yo no me veo a mí mismo Dejando de trabajar Alguna vez Diciendo listo Ya no hago nada de mi vida Más que disfrutar Todo lo que No, siento que Lo hago en paralelo Y Y así como tengo amigos Que trabajan De docentes De empresas En esto y en lo otro Tampoco piensan mucho En qué voy a hacer Después que me jubile A los 65 años Es raro Porque uno que Estamos tan acostumbrados Al placer inmediato Que Es difícil pensar en Uh, cuando Aporto ahora Para algo que me va a volver Dentro de 35 años Lo haces porque Entendés que así Funciona el mundo Y el sistema De jubilaciones Y todo Pero Sí, no pasa nada Con eso No me estoy quejando De los aportes Estoy diciendo Que no me imagino Como no pienso Uy, aporto ahora Para lo que me va a volver Dentro de los 35 años Lo tomo como algo Que se da Porque se da Y listo Para los jubilados Pero nunca me pienso A mí como jubilado ¿Cómo sería yo Como jubilado? Me levanto No, no podría Porque yo Pienso Ustedes saben lo que es Que yo todo Lo que pienso Un 75% De las ideas Que tengo Las anoto Y por ahí El 50% De mis ideas Van a alguna red social O algún show O se las doy a alguien Me pagan Para que se las dé A alguien más No me imagino En un momento Sin usar mi cabeza Así que Cuando me da una CV Ahí sí Por ahí Me jubilo Y ni siquiera Me re divierte La idea Ay no, ya está Voy a ir a la madera Me re divierte La idea De un día Tener una CV Tener que aprender Todo de cero Mi chiste es otra vez Sabes la cantidad De pijas Que chupé Esa es mi imitación De alguien con una CV No, pero realmente Pienso Como no me imagino A mí Dejando de trabajar ¿Por qué estaba contando esto? Por el tema de Ah, bueno, sí Entonces Ver a alguien De 65 años En una de esas Sentada Comiendo nachos Ahí sí Me reo A mí a los 65 años Comiendo unos nachos Con queso ¿No? ¿Y si yo era la señora? ¡Wow! 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 ¡Oh! Mirá si yo soy ¿Y si yo? ¡Ajá! Mirá si yo soy la señora Mirá si yo De grande Me hago trans O simplemente ¿Vieron que los hombres viejos Son medio señoras? Porque Así como Las señoras de grande Las madres de grande Parecen las tianas Como que De repente Ok Problemilla Sí, estoy bien Estoy progre hoy Está bien Mi progresía Sigue Sigue ganando La del fascismo ¿Vieron que Las madres Hay madres Que se cortan De pelo cortito Y yo están medio Tipo ¡Eh! Como que Vos ves una madre Más de 40 y pico 50 años Y decís Tipo ¡Eh! Seguí comer una concha De vez en cuando Bueno Los hombres grandes Medio que Empiezan a salirle Más tetitas Y Un pelo En la cara Más Como que Empiezan a volver Tu tía Bueno Por ahí No era una señora Por ahí era yo Dentro Un viajero del tiempo ¡Wow! Eh... Me gusta Estoy, ¿eh? Estoy Estoy para Para eso ¿Y si yo soy Mi propia señora? ¿Qué? Me gusta la idea Bueno ¿Qué más anoté? Gente mala Para que haya gente buena ¡Ah! Sí Vi un recorte De TikTok Porque ahora pasa mucho Eso con los podcasts Inclusive esto Es técnicamente un podcast Y esto es un recorte Que por ahí Después se ve en las redes Hay recortes En las redes Lo que más vende Es la indignación O sea Hay un pez Adentro de una red Y dice La peor película Del mundo Es Pulp Fiction La gente se indigna Y un pez Porque eso En las redes No importa Para mí está bien el chiste Mientras más indignes A la gente En las redes Mejor Entonces Uno va y comparte Algo que sabe Que va a indignar Y La gente comenta Y se vitaliza Es como que yo Ahora vaya y haga eso Voy a decirles algo Para que se indignen Y lo voy a subir Vamos a hacer una prueba Lo hablaré en el próximo capítulo A ver si funcionó Para mí Para mí Shrek no está buena No es una buena película O sea Realmente está sobrevalorada Películas sobrevaloradas Shrek El padrino Interstellar Y las de Batman Son películas Son películas muy Sobrevaloradas Como el que la ve Dice No, esta es la mejor película Del mundo Si por él No tenés papás Si Como Batman Por eso te sentís Un poco atraído Si a él Y tenés plata Solo te puede gustar Batman Si tenés plata Y no tenés papás Por eso Batman Se ve al mismo Y dice Oh, sí Alfred Me voy a limpiarme la leche Bueno ¿Por qué doy este ejemplo? Porque unos chicos Que hablan mucho Sobre criptomonedas Sobre dólares Sobre plata Sobre plata 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 Como que El otro día Uno hablaba En un podcast De esto En uno de estos reportes De podcast De gente de plata De niños Adolescentes Adultos De 20 a 30 años Que son como los criptobros Y de plata Plata Hablaba sobre que Alguien había conseguido Una plata En base a Que le dio una casa Y le dijeron Vendela Y andate a Qatar A ver la final del mundial Y él dijo Bien pedo Porque esa plata Te sirve a futuro Porque el mundial Es un placer pasajero Ves el mundial Lo disfrutas Y después ¿Qué te queda? Ya nada No hay nada más Terminó el mundial Y perdiste toda esa plata ¿Vera qué? Messi campeón Messi va a ser feliz Si es campeón Vos no Vos después volvés a tu casa Y no tenés nada Sos pobre Y es como que No puede ser que lo único Que valga es la plata Hay algo que Hay otras ciudades En Argentina Pero más allá del chiste No puede solo valer Eso El dinero El Ok Me ahorré acá Pero podría haber hecho otra cosa A veces está bueno comer nachos Con queso En el momento Más allá de que afuera Salgan más barato Es eso Por ahí la felicidad Está en ver a tu equipo Está en comer Unos nachos En levantarte Terminando la película Y decir Me voy a comprar nachos Esa es la felicidad Esa es la felicidad Y Y era eso Entonces Y gente Ponía No ¿Cómo vas a opinar esto? ¿Cómo vas a decir esto? Y un poco Yo creo que está bien Que existe esa gente Los gays No Un poco está bien Que existan pelotudos Que Prioricen el dinero A la felicidad Y al Y al placer Porque La existencia de la gente Sin corazón Hace que uno Se sienta mejor Con uno mismo Si todos tuvieran Corazón y pasión ¿En quién nos Ante quién Nos Nos enfrentamos? Tiene que haber Alguien Que sea una mierda Para que vos puedas Sentirte mejor Con vos mismo Yo hago comedia Para que el que Trabaja en una empresa O estudia Diga Bueno Por lo menos No soy vicecomediante Así como El que trabaja en una empresa Y en una oficina En un Cuartito de 4x4 Yo veo eso Y pienso Por lo menos Estoy encerrado Uno Uno a veces Se define Por lo que no es Más que por lo que es Y Al ver a esa gente Pienso Yo no quiero hacer eso Entonces Es necesario Que exista gente Así de pelotuda Para que uno diga Yo no quiero hacer eso Y ojalá Que alguien esté mirando Esto y piense Yo no quiero hacer Lucas Y es importante Este es el valor De cada uno No solamente Representarse uno mismo Sino Que es importante Que exista Es algo básico Si no existe gente mala No existe gente buena Si no existe gente idiota No existe gente inteligente Tiene que haber gente pelotuda En el mundo Para que el resto Pueda decir Ok Esto es lo que no quiero ser Y al saber Lo que no querés ser Puedes trabajar En lo que sí querés ser En este caso No un Criptobro Femicida Y eso me parece Importantísimo Lo otro que me noté Ah Emilia Mernes Que le preguntaron A Emilia Mernes Que pensaba De algo de política Y giró la cabeza Como un perrito Que no entiende Y miró a su manager Y le dijo No, no habla de política Y fue peor Porque toda la gente Salió a bardearla Y decirle Tanto Uh, qué pelotuda Es un artista Y le preguntaron Qué onda El arte Y las mujeres Y Argentina Y mi ley Y Cerro del orto Y así como Del otro lado Dijeron Ven que no dejan Que nadie opine Porque si no opina Está mal Y voy a decir una cosa Eh Que rompe buenas Todos chicos Me parece Me parece bien Que no opine Eh Si no quiere opinar Me parece bien Si le preguntan Y manda a su manager Es una pelotuda Eh O sea Si no llegaste A atravesar O sea Vos tenés que Entiendo que es un producto Y que no opine Porque le puede restar Ya que hace música Para bailar Y para niños Y adolescentes Entonces el niño No estaba pensando Tipo Busquen el video De Argentuzo De la canción De Emilia Mernes Montonera Es hermoso Posta que La escuché varias veces En la semana Ya ni porque me da risa Sino porque me gusta Como la canta el chabón Argentuzo Un capo Eh Una vez O sea Nos conocemos De buena onda Y aparte Nos hizo Nos hizo una entrevista Un chico Para hacer Un día Una vez Eh Busquen Argentuzo En En Youtube Tweet En Instagram Y la canción De Emilia Montonera Está buenísima De la canción Es más Por ahí La ponga Acá Y acá Tiene Mi hija Miren un pez Y Quedan cuatro minutos De podcast Uy No tendría que haber dicho eso Eh O sea O sea Me parece que Si vos Tenés Todos los Filtros Para Que Vos Sino Artista Producto De Discográfica Que gana Millones Tenés que lograr No te preguntan Algo de política Para que no te rompan Las bolas Ahora Si alguien Pasa ese filtro Y te pregunta Vos tenés que poder decir Che mirá Es un tema complejo Así que prefiero No opinar O Y es un tema complejo Y listo Y no digas nada O decir algo O sea Me parece que el problema Es que tengas casi 30 años Y no sepas hablar Ese es el problema Eh A mí Yo ya lo he dicho En este país No se perdona la tibieza Vos tenés que opinar Eh De algo O sea No Si el café está frío Está bien Si está caliente Está bien Si está tibio Te lo tiran en la cara Eh Lo mismo con las opiniones Es algo así O sea Si vas a opinar Opiná Ahora Si no vas a opinar De algo tan importante Siendo que vos sos una persona Reconocida y eso Como que Ya no No es que no podés opinar Es que no opinar Es opinar Que te preguntes sobre política Y no decir nada Y mandar a otro decir algo por vos Es opinar Es decir Yo no opino de esto Y Y bueno Si no querés Que te obliguen a opinar Eh Siendo una persona Pública Dedícate A vivir En No sé En Dinamarca Donde por ahí Les chupo huevo que hacen Eh O sea Entiendo que no opine Porque es re violenta La opinión que hacía La gente que opina Pero Nada Y Y bueno No eso Voy a tirar Lo último Una declaración Bastante polémica Fui un rato A la marcha De la CGT Del otro día Paro de la CGT También de la CGT Le voy a mandar la canción De Argentuzo Es buenísima Por Dios Acá puede escuchar Bueno Bueno Entonces ¿Qué pasaba Si hoy Emilia Se levantaba Montonera No sé No es cargada No alcanza Pa' nada La gente Proclama Que no salga La ley Llega el 24 Y solo hay Una certeza Para ti Mi ley Paro de la CGT También de la CGT Pinta para un general Calma Vendiste una casta Bícate Y es para Cortarles la cabeza Haceste el decreto Bajo la mesa Gobernando Paradas Empresas Chupa fija de los más Bueno, fui orando al paro de la CTA y la marcha de la CGT Ahí por el Congreso, estuve un ratito dando vueltas por ahí Y voy a decir una cosa que es De ambos lados se están diciendo De un lado que fue un éxito en el sentido de Se convocó un montón de gente Y del otro lado un montón de gente diciendo Pum, fracaso, porque fue re poca gente Y voy a decir una cosa ¿Saben qué? Lo tiro Para mí, siempre va a ser poca gente Nunca va a ser mucha gente O sea, yo tengo una mirada de que Cambió mucho el mundo por las redes sociales Las redes sociales hicieron que ahora Sea otro tipo de conexión y otro tipo de llegada No dudo que gracias a las redes sociales Probablemente Milley salió ganador En cierto punto Y pasa que Alberto hizo un gobierno pésimo ¿No? Y que todos los números bajaron un montón Entonces básicamente la gente dijo Vamos a votar algo diferente No voy a votar al que está en el gobierno Que está haciendo las cosas malas Así que voy a cambiar Aunque este me mate Entonces La gente decidió cambiar Y las redes sociales ayudaron a llegar un montón a eso Hay mucha publicidad en las redes Mucha pauta en las redes De gente que es fanática de verdad Y que va y promociona y publicita Y muestra todo Y ataca y ataca y ataca Y ataca Y Y Yo estoy a favor de que la gente Se manifieste y que marche El tema es el siguiente Que Y Esto lo digo Vas a haber viajado mucho por todo el país Estos últimos Dos, tres años En todas las provincias En las que estuve Lo que más aprendí Es Lo enorme que es Argentina Hay 45 millones de personas Todas las provincias Son muy diferentes Climas diferentes Capitales, ciudades Todo muy diferente Entonces Que yo vea una plaza De congresos Con 100.000 personas llena Y Todos marchando Pienso Wow Cuánta gente Pero es poco Ante lo inmenso que es este país Es poquísimo Realmente es muy poco Marcharon al Rosario En Córdoba O a otros lados 100.000 personas En cada lugar Hubo 10 millones marchando Sigue siendo poco En relación a los 45 millones de países Y es lógico Que haya toda esa gente Marchando Más si vos decís Che Lo votaron El 56% El 44% no O algo así O sea Que hubo por lo menos 10 millones que no lo votaron Así que puede haber Por lo menos 10 millones que Que le digan Está todo como el orto Así que Salgo a protestar Y para mostrar mi descontento Y está lógico Porque es un derecho A la protesta Pero me sigue pareciendo poco Ante lo inmenso que es todo el país Salvo que salgan todos a la calle Va a ser poco siempre Y me hace pensar En cómo El gobierno anterior Dio marcha atrás Un montón de propuestas Y proyectos En base a que salían a marchar Mil viejas macristas En capital En congreso En recoleta En algún lado del país Y si el presidente Alberto Fernández No hubiera sido tan cagón Hubiera hecho las cosas que quería Pero no hizo nada Quiso quedar bien con todos Y al querer quedar bien con todos No quedó bien con nadie Porque los que lo odiaban Lo odiaban el doble Y los que lo querían Lo odiaron por ser un cagón Que no hizo nada Entonces Me cae bien mi ley Para nada Pero por lo menos O sea Lo peor que Igual ya está yendo para atrás Con algunos proyectos Porque bueno Claramente no le gusta Que Estaba dándose cuenta Que hay gente enojada Pero a lo que hoy Es eso Como No podés tratar De quedar bien con todos Tenés que Hay gente que te va a odiar Y hay gente Que va a salir a marchar En tu contra Entonces Es eso Hay que entender Que va a haber gente Que no le va a gustar Lo que haces Y bueno Vos creés que lo que vas a hacer Va a mejorar algo Tener las convicciones De plantarte Y hacerlo Porque hay gente Que te eligió Para que lo hagas Quiero que me laiga De lo que quiero hacer No, realmente no Pero bueno La gente lo eligió Y después Así como la gente Lo eligió Para que haga las cosas Y hace todo mal La misma gente Lo va a sacar Y esa es la certeza Que tenés que tener Siendo gobernante Que si no haces las cosas bien El mismo pueblo Te va a sacar Sí No es un chiste eso No hay un chiste Para cerrarlo Pero está bueno saber eso Si tu bebé no es una pija Sabés que Sabés que la punta parece un pez Timm un chiste ¡Blu, blu, blu! ¡Blu, blu! ¡Blu, blu!